Mira, son las 8 de la mañana y me presento en la charla Soy otro obrero en la lucha que recorre Chile entero Como un consario u otro más de sus 70 compañeros Que mueren al año por falta de seguridad en las obras En busca de esos salarios dignos Bueno, estas movilizaciones son por las demandas Empezamos con las condiciones de trabajo Las condiciones de asignamiento que hay algunos compañeros que están trabajando acá Siempre los accidentes son rechazados porque no son reconocidos Nuestro trabajo es un trabajo totalmente pesado Cuando se hay un accidente nunca se hace un estudio del puesto de trabajo La verdad que siempre nuestros compañeros están con lesiones musculoesquiléticas Y realmente nunca son reconocidos en la mutual También se está usando la subcontratación Hemos visto que nuestros puestos de trabajo han sido vulnerados por los contratistas Tenemos un reajuste de un 5% La empresa está dando un reajuste de un 3 y tanto por ciento Más encima lo está dando así fraccionado en dos periodos Y igual los incentivos y los bonos Igual por eso es lo que estamos peleando nosotros Está muy por debajo de lo que nosotros esperamos Es lo que nosotros queremos llevarle a nuestras familias Como les digo, nuestros puntos no están para nada Lejano de lo que la empresa de la pobreza Porque es un trabajo que nosotros estamos entregando para el extranjero Es un trabajo de primera categoría Clase como somos clase Tenemos que dar cara más que eso Dar la batalla De los trabajadores y trabajadoras Como los compas recolectores de basura Porque no basta trabajar Sino cómo trabajar Soldador, trazador, carpintero, albañillo Gracias por ver el video